Los últimos, con los que pueden estar más o menos emparejados en notas los españoles, son los franceses, Pernel Cagón y Lloyd-Jones. Porque el resto yo creo que están por encima de los españoles y lo hemos visto ahora también en los lituanos, que se han puesto en segundo lugar y han enviado a Sara Hurtado y a Adria Díez a la tercera posición, con una diferencia de aproximadamente unos 5 puntos. Es el turno ahora de los aceríes. Cerceríes, Julia Zlovina, Alexei Zinikov, acabaron sextos, es la mejor pareja del grupo, de este grupo también herederos de la escuela rusa 24-27, con una música que utilizaron la banda sonora de Pina, es una pareja muy seria, trabajando también con Igor Zilban y Alexei Gorskov, entrenan en Novi en Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Los buenos filos, los twiddles sincronizados, movimientos complicados, en fin, es que me ha parecido, lo han hecho sensacional, muy bien, muy bien, con grandes dificultades y sobre todo evolucionando en su competición en su tercera temporada. Este año están sextos, el año pasado ya fueron séptimos, pero aquí que se trata mucho de interpretar y de vivirlo, se nota que disfrutan y que lo pasan bien haciéndolo. Eso llega, eso siempre llega. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo sé que se queda 43-56, aún así tenían una mejor marca de 79-23 y la superan de sobra a ocho puntos más casi para los aceríes que, gracias también a su sexta plaza del programa corto, de la danza corta, se van a la primera posición. Esta es la pareja que debería terminar primera una vez que acabe todo este grupo, porque son los que, mejor nota, arrastraban de la danza libre.